Nuevas voces se sumaron hoy al pedido para que el director de diario El Telégrafo, Orlando Pérez, sea destituido como consecuencia de la denuncia de haber agredido físicamente a una mujer. Pero él contraatacó, denunciándola ahora. Francisco Garcés informa. El director de diario El Telégrafo, Orlando Pérez, denunció por el delito de violencia psicológica a Gloria Ordóñez, de 24 años, quien previamente lo acusó por violencia de género. La acción de Pérez sorprendió a Hernán Ulloa, abogado de Ordóñez. Con esto él pretende obtener en contra de Gloria Ordóñez una pena que va de 30 a 60 días, que va de seis meses a un año o que va de un año a tres años. Cuando lo que le espera a él por el acto de la contravención, sería una pena de siete a treinta días. Ulloa informó que el caso de agresión no podrá ser denunciado como delito, ya que los golpes que recibió Ordóñez le ocasionaron tres días de incapacidad, tiempo que obliga a que se lo trate como contravención, y afirmó que pedirá que la denuncia de Pérez sea declarada maliciosa y temeraria. Mientras tanto, en la asamblea se sumaron voces para pedir la destitución del director de El Telégrafo. Mae Montaño de Creos se pronunció al respecto. Se supone que es un medio público, ahí mandamos los ciudadanos, mandamos los ecuatorianos, entonces exigimos que sea destituido. Pero en el oficialismo prefieren no opinar si Pérez debe ser separado o no de su cargo. No obstante, Gina Godoy reiteró su rechazo a la actuación del director de Diario El Telégrafo, y dijo que ahora le corresponde a la justicia demostrar su imparcialidad ante el cruce de denuncias. Pero no puedo juzgarlo ni decir que renuncie, porque hay un principio que nos cobija a todos, y es el principio de inocencia. Soledad Buendía también se solidarizó con la mujer agredida, pero criticó el uso que se le está dando al tema. Yo creo que sí que está queriendo a la oposición aprovechar de manera política, manipulando un tema que no debería realizarse de esta manera. La empresa de medios públicos informó inicialmente que Pérez tomó vacaciones hasta que se resuelva el caso, pero más tarde aclaró que se le otorgó una licencia sin sueldo.